Nos encontramos en Pinamar en esta oportunidad en casa Oxalis con Fernando que nos va a contar cuáles son las características que tiene este lugar Bueno, voy a tratar de ser sintético pero va a ser difícil Hay muchas cosas para contar Exacto, o sea por lo menos al camino hacia donde vamos o nos dirigimos El proyecto final final es tratar dentro de esta concepción de cafetería, té, panadería, pastelería que tenga una evolución y que sea un espíritu de una casa pero con algunas particularidades Por ejemplo, en 8 o 10 años yo calculo que me encantaría llegar a Zero Ways que es un tratamiento con lo que utilizamos y la selección de basuras que hoy también hacemos que separamos nuestra basura y tratamos de vincularnos a partir de ahí de lleno con los productos y ver, nos cuestionamos si realmente vale la pena seguir usándolo por el envoltorio o la utilidad que le damos Eso por un lado Y por el otro, cómo concebimos los productos O sea, nosotros amasamos y panificamos y horneamos día a día no tenemos carta y tampoco la podría tener porque básicamente hacemos, depende lo que tengo la temporada en que se encuentra, ahí conseguimos el alimento Bueno, ya por ahí cuando estábamos entrando escuchábamos que decían esto que no tiene carta entonces es como que uno viene y descubre que ahí es cada día y va moviéndose diariamente, exactamente todos los días es para nosotros también un desafío que eso el comensal o el cliente bueno, el que viene acá ya está acostumbrándose y lo empieza a entender pero imagínate, claro, hoy tenemos tanto bueno, empezamos a gestionar a partir de lo que tenemos Bueno, es un nuevo concepto por ahí para ver qué uno desea comer o ver qué hay en la naturaleza por ahí también Exacto para verlo acá Sí, o en la estación, ¿no? Sería lo lógico que está perdido o sea, no es normal que tengas frutillas todo el año aunque vas al supermercado y está pero eso no es normal lo mismo con la naranja o sea, no es normal que vos tengas una naranja en esta época o en pleno invierno, no sé en qué época la consumís mega dulce es normal que sea una naranja joven y sea muy ácida Muy bien, ¿el lugar está abierto todos los días? ¿Cómo se abre? Sí, todos los días abrimos tratamos de los miércoles cerrar que es cuando nosotros hacemos trabajo con la basura ¿sí? y ahí, pero al público estaría cerrada muchas veces cuando hacemos cosas viene gente y bueno, yo estoy justo horneando o probando masas no te digo que abrimos pero cuando estamos muchas veces se llevan como oh, viene se llevan regalos nuestros porque estoy practicando masas o haciendo cosas pero los miércoles está cerrado y por ahí, como bien vos decías que es una casa es encontrarnos a venir y a disfrutar y pasar el tiempo como que fuera de estar en el futuro ¿verdad? ¿verdad? Sí, claro es mi familia la que está y nosotros lo que hacemos es todo el tiempo verlo como una cocina funcional entonces vienen con el preconcepto de esos locales gastronómicos ¿viste? de la atención y acá lo que hace es algo más flexible inclusive muchas veces están sentados horneamos algo y llegamos y le damos regalo y dicen esto no lo pedí básicamente es porque o estamos practicando algo o horneamos y nos gustó como quedó y queremos ver que lo prueben tenemos esa flexibilidad ¡Gracias!